Más que irte de luna de miel, parece que te vayas a escapar del presidio. Es que no tengo más que un rato antes de que salga el tren. Visitación. Y quiero ir a despedirme de doña Celia y a darle las indicaciones a la Antonio. Bueno, sosiega mujer, que tienes tiempo para todo. Además, nosotras estamos aquí para ayudarte. Me cesare el corazón cada vez que pienso que voy a estar a solas con mi novio. Bueno, con mi marido, que no me acostumbro a llamarle a esta risa. No, es que después de la boda no habéis tenido ni un rato para estar a solas, la verdad. Pero ni un minuto, Fabiana. Que entre el convite, la caída de la señorita Lucía, la llegada de María Luisa y Víctor, que es que hemos tenido más escolta todo el tiempo que su majestad el rey. Hombre, pero digo yo que sí habréis sacado un ratico para refocilarse a gusto, ¿no? No me digas que no habéis tenido una noche de boda como Dios manda, Lolita. Pues no se ha dado la ocasión. ¿Cómo que no? Hombre, si no se da la ocasión, se busca, pero consuma, se consuma, Lola. Pues es que con todo el jaleo estábamos los dos reventados. Y de saber que estaban Doña Trini y Don Ramón en la habitación de al lado, pues se le quitaban las ganas a cualquiera. Pero Lola, entonces se hace en silencio, como los ratones. Mira que ellos tienen hijos y nadie los oye mientras los están haciendo. Ya, si a Antoñito lo intentó, pero que yo no tenía cuerpo para nada. Ay, pobre hombre, por todo lo que ha pasado y después del día de la boda, sigue Inalvis. Bueno, él y una servidora, que una también va teniendo una edad para haber probado ciertas cosas. Ya comprendo yo las presas que tenías tú por marcharte. Pues sí, además de ver la toja de Santander, espero tener un rato a solas con mi novio, mi esposo. Bueno, no te preocupes por eso, que días no te van a faltar, mujer, que tienes toda la vida por delante. Ando un poco intranquila, por cómo se va a dar el asunto. Que yo, pues, como mujer decente que soy, no tengo experiencia en estos lances. Tú no te preocupes, Lola, que tu esposo te lo explicará todo. Y si a la primera vez no te gusta, enseguro que la cuarta y la quinta son mucho mejores. ¿Cuarta o quinta en una vez? Por lo menos mi Martín, sí. Es que el pobrecito mío era tan fogoso. Tú no temas, porque con lo que os queréis, Antoñito y tú, ya verás como todo va como la seda, hija. Eso espero. De luego, Lola, que con lo grandota y lo chapalante que eres, te va a dar miedo eso. Si ya verás, digo yo que a poco bien que se os dé, no vais a tener tiempo ni de bajar a la playa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!